Cuando llamo yo, quiero oír tu voz No quiero que pienses que son celos, por favor Si te sigo hoy, cuidándote estoy Es que yo procuro que estés bien en mi corazón No quiero que pienses que estoy loco de celos porque no te quiero hartar Por eso te digo no te enojes conmigo pues te traje un celular Así yo sabré todo el tiempo en dónde estás Y te hablo a la una y te hablo a las tres y también a las seis Y si no me contestas después de las diez No te enojes y te vuelvo a marcar Y te hablo a la una y te hablo a las tres y también a las seis Y si no me contestas después de las diez No te enojes y te vuelvo a marcar Si te llamo yo, si sabes que soy Son más que celotes que me tienen sin control Si te sigo hoy, cuidándote estoy Es que yo procuro que estés bien en mi corazón No quiero que pienses que estoy muerto de celos porque ya no puedo más Por eso te digo no te enojes conmigo pues te traje un celular Así yo sabré todo el tiempo en dónde estás Y te hablo a la una y te hablo a las tres y también a las seis Y si no me contestas después de las diez No te enojes y te vuelvo a marcar Y te hablo a la una y te hablo a las tres y también a las seis Y si no me contestas después de las diez No te enojes y te vuelvo a marcar No te enojes y te vuelvo a marcar No quiero que pienses que estoy loco de celos porque no te quiero hartar Por eso te digo no te enojes conmigo pues te traje un celular Así yo sabré todo el tiempo en dónde estás Y te hablo a la una y te hablo a las tres y también a las seis Y si no me contestas después de las diez No te enojes y te vuelvo a marcar Y te hablo a la una y te hablo a las tres y también a las seis Y si no me contestas después de las diez No te enojes si te vuelvo a marcar Gracias por ver el video